Luego de un viaje de 20 horas de Brasil a la Ciudad de México y un retraso de al menos 3 horas por falta de un piloto en el avión que conduciría a los jugadores de la Fiera al Aeropuerto Internacional del Bajío, a la 1.45 de la tarde llegaron el plantel que precisamente hace unos días logró el resultado que le dio el pase octavo de final en la Copa Libertadores. Nacho González, Mauro Bocelli, Elías Hernández y Edwin Elaris Hernández opinaron a su llegada. Vamos a escuchar sus palabras. Realmente después de tanta incógnita, de tantas preguntas de que si lo podíamos lograr o no, hoy lo reafirmamos una vez más y realmente muy motivados. Estamos expuestos siempre a lo mismo, sabemos que León es un equipo que propone los partidos, estar atentos atrás y meter las que tengamos. Sí, era importante porque nosotros teníamos que demostrar que quizá el traspié que tuvimos en casa con Bolívar no nos había hecho daño y bueno, creo que lo quedó demostrado que hicimos un gran partido contra un rival que allá te digo que no te la pone para nada. ¿Hay que olvidarse de la liga, Mauro, y pensar en lo que estamos? Ahora hay que pensar en la liga porque jugamos el domingo, ya después pensar el próximo partido que creo que es el martes. El profe va a decidir a ver qué equipo y qué jugadores juegue, quién está más descansado y quién tiene que descansar para no tirar la liga porque todavía tenemos chance, pero darle importancia a la copa que es por hoy lo que tenemos en mente. Yo creo que eso que te comento, la continuidad, el equipo se quedó con esa espinita clavada de saber que pudimos haber conseguido los resultados positivos tanto allá como acá en casa. Entonces yo creo que no hay vuelta de hoja ahora en este partido, es ganar o ganar y sabemos lo que nos estamos jugando. ¿Todavía van por la liga en el último domingo? Claro, hay que ir a ganar, nosotros no estamos pensando en ver qué es lo que pasa, el equipo está muy consciente de que también nos jugamos todo en este partido y tenemos que ir a jugarnos el todo por el todo. El único aprendizaje que tuvimos fue que tenemos que meterla nada más, por ahí tampoco el equipo puede estar defendiéndose o esperando a que no le llegue, también el equipo cuenta, el rival cuenta y la única diferencia que no tuvimos en ese momento fue no meterla, esperemos que esta vez sea diferente y podamos pasar a la siguiente ronda. El único ausente a la llegada del equipo fue Gustavo Matosas, el estratega uruguayo pidió un permiso a la directiva para reunirse con su familia y no será hasta el domingo en el Nemesio 10 que se reencuentre con el equipo. Para m.com.mx, Francis Corta